¿Cómo están? Toda mi gente de Telemundo, soy María José. Estoy súper contenta de estar en estos premios especiales para celebrar a la mujer latina, porque creo yo que las mujeres latinas tenemos algo muy especial. No somos como cualquier mujer, de verdad. Somos muy multitaskers. Nos dividimos en 70 personas para poder estar, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal, con nuestra familia, con nuestro matrimonio, con nuestros problemas personales o los de la familia, etc. Y homenajear a estas grandes mujeres, no solamente por su talento, sino por lo que han logrado, se me hace increíble. Y que me hayan escogido a mí justamente para otorgarle esta mención especial, este premio especial a Ana Bárbara, pues me enorgullece aún más porque me identifico muchísimo con ella, con su desempeño, con su labor, con su manera de no temerle a ensuciarse las manos para labrar la tierra. Es como yo, es como yo, nos gusta trabajar arduamente, no nos da miedo sudar, no nos da miedo, pues arriesgarnos a que salga todo como tiene que salir, ¿no? Ay, Dios mío, o sea, eso es lo que más me estresa en la vida, los vestuarios. Siempre me ha estresado. Y sí, hay tres vestuarios, uno con el que llegaré, otro con el que presentaré, y otro con el que cantaré. Así que habrá diferentes colores y sabores, diferentes estilos. Pero todos a mi estilo, todos muy a mi estilo. Yo definitivamente de gala a todos porque esta premiación y este evento especial se lo merece y estaremos de largo siempre. No, bueno, la verdad es que me encanta ver a todas, me encanta ver a todas. A mí Ángela Aguilar, por ejemplo, me fascina su talento, la forma de ser de la chica es maravillosa, su voz es especial, es espectacular. No quiero dejar de mencionarlas a todas, de verdad, porque creo que esta pues será solamente uno de varios años que se seguirá haciendo porque hay o habemos muchas mujeres que se han roto la espalda y lomo por llegar hasta donde estamos en la música de nuestros países o de la música latina. Y creo que vale la pena hacer esto pues muchas veces para poder apapacharnos y sobre todo para vernos, eso es lo que más nos gusta, ¿no? Ahorita Ana Bárbara y yo estábamos muy contentas de poder estar más tiempo de lo que normalmente luego estamos en estos eventos, ¿no? Y poder platicar y poder, pues, catch up, ¿no? De todo lo que nos ha pasado en la vida. Y este domingo a las nueve de la noche aquí en Mujeres Latinas en la Música será el estreno mundial, estreno mundial de la canción que hago con Ana Bárbara, Mi Rey, Mi Santo, una colaboración maravillosa, música de ella y un dueto que no se pueden perder. No se pierdan este domingo en punto de las nueve de la noche, Billboard Mujeres Latinas en la Música, va a estar espectacular. ¡Gracias!